Hace 101 años nació una mujer que nació, vivió y murió para el baile. Y yo creo que hay muy pocas personas en México y muy pocos visitantes extranjeros que se hayan perdido su espectáculo. Además lo presenta este espectáculo en uno de los escenarios más bellos que tenemos en el país. Y se presenta dos veces por semana o tres? Toda la semana. Toda la semana, sí. Bueno, es Amalia Hernández. Sí, un día como hoy nació Amalia Hernández Navarro, bailarina y coreógrafa mexicana en la Ciudad de México en 1917 y falleció aquí también en la ciudad el año 2000. El ballet folclórico de México que lleva su nombre y que es un emblema, es algo que no podemos morirnos sin haber estado en una función. Está prohibido que alguien se vaya sin disfrutarlo, sin vivirlo, sin sentirlo. Tiene ya todo ese tiempo después de que murió sin su dirección, pero con su misma calidad, su mismo sentido. Sí, mística. Yo vi donde vivía, en una bella residencia a la salida a Toluca, muy hermoso su espectáculo, que ha presentado prácticamente en todo el mundo civilizado. Y fue su esposo el que diseña el edificio, fue su hermano, perdón, fue su hermano arquitecto Agustín Hernández el que diseña el edificio en donde está su escuela. La sede. La sede del ballet. Violeta, ¿no? Creo que es la calle. Sí, sí, y es un grupo que empezó con ocho integrantes, nada más tenía ocho bailarines cuando ella empieza, pero le pone tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto entusiasmo, que se convierte en el más importante de la promoción dancística de nuestro país. Y representando distintas estampas de los estados, con trajes muy vistosos, cambiando coreografías para que, aunque es un espectáculo que permanentemente se presenta en el Palacio de Bellas Artes, puedes visitarlo en diferentes años o en diferentes ocasiones, porque va a haber variedad. Tal vez algún día veas bailes de Tamaulipas, otro día bailes de Guerrero, de Sonora, y siempre va a haber algo nuevo. Desde la danza del venado hasta las vaquerías, niño, todo, todo está representado. Claro, Jalisco, como que se engolosina con Jalisco, y Veracruz también. Veracruz, cuando su folclor era tan limpio, no había el dolor de tanto muerto, no había Duartes, no había Yunes, no había todo esto. Cuando conocí yo a Veracruz, yo hice tele allá en el canal 4+, así se llama, cuando el gobernador era siniestrito, ¿cómo se llama el caballero? Que mandaba torturar, pero con categoría, Gutiérrez Barrios. Gutiérrez Barrios. Desde Gutiérrez Barrios conocí aquel estado de Veracruz, y era hermoso todo, no había nota roja en aquel lugar. Oye, otro de los bailes que no pueden faltar en el repertorio es el de los de la tercera edad. ¡Anda! ¡No! Y volvemos a lo mejor. Es el de los adultos en plenitud. Es el de los jóvenes con experiencia acumulada. Y ahora tiene varios grupos, porque constantemente, desde que Amalia todavía vivía, constantemente la invitan a presentarse en diferentes lugares del mundo. Yo creo, sin exagerar, que prácticamente lo ha recorrido el ballet, lo ha recorrido completito el mundo, porque se ha presentado en eventos culturales, en fiestas, en ferias. Y es sensacional. Y todo el vestuario que utilizan, que debe ser costosísimo, por la elaboración y la belleza que tiene. Y me platicaba una persona, Marta. Marta, que fue bailarina por mucho tiempo, cuando todavía le tocó la dirección de Amalia Hernández. Que los vestidos, es muy difícil lavarlos. Muy complicado, por todo el material de que están hechos y que al lavarlos pierden. Entonces, termina el bailable. Muchas gracias. Y no solamente son costosos por los materiales y porque son muy hermosos, sino porque la hechura del vestuario, que es para danza, lleva mucho más trabajo. Tiene que ser vestuario que se vea perfecto, pero que se puedan mover perfectamente, sin que se enchueque, sin que se haga feo. Entonces, lleva mucho más trabajo. Sí, y me platicaba ella que cuando salían, a ella le tocó hacer un viaje con el ballet a Europa. Y decía que eran baúles y baúles y baúles del vestuario, porque con las crinolinas, los vestidos, los veracruzanos, los de Javisco, son vestidos. Las faldas, que deben de tener un vuelo de, que serán 360 grados, llegan hasta arriba para que luzcan precisamente cuando... Los moños que utilizan en el pelo. Los moños, las blusas bordadas o llenas de listones, ¿no? Es una riqueza tremenda. Un baile donde salen unas mojigangas. Ah, sí. Pero no recuerdo. No es el de Puebla. Hay dos, uno que se llama Diablos, que salen igual, y ese otro de los altos es el de... Debe ser Morelos. No, es Veracruz. Según yo sigue siendo Veracruz. Ahorita nos acordamos.